En este caso, en esta reforma, se propone el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y su participación en el 54% de la generación. Eso es para el bien de México, de su desarrollo, de la inversión privada y de la inversión pública, pero sobre todo del bienestar de su pueblo y del futuro de la nación. Morena, la esperanza de México.